Se llama el de Estopa Blindados, pa' toda mi gente de Durango Su compa Edgar Rodarte, el quinto mandamiento al orden viejo Suena y dice, compa Luque, jálase viejo Pa' los toros que hay por tepehuanes Los caballos que hay por ahí mismo No confundan cachorro refrán Cientos de años ya tiene este dicho Durango es catedral de alacranes De valientes y gallos macizos No se metan en tierras ajenas Esculturas de unos duranguenses Con la sangre defienden su tierra Los días de miran de piedra siniestra Se han topado la parque en la sierra Los que al hombre quieren darle a muerte Es con rumbo pa'l rancho al conejo Municipio de mi papasquearon Hay de muchas alayas un viejo Yo le puse el de Estopa Blindados Muchos dicen se llama Ruperto De los roachos pa'l hayan esmentado Y el amigo Patayo Hernández Arriba, no voy de al Durango viejo Y con mi compa el Chay Mi compa Arias del Charco viejo Bien plantado, enraizado en su tierra Los terrenos y el monte subida Por acá se respetan las tierras Por acá se maldice la endidia Y estas tierras no le entra cualquiera Solamente invitado y con cita De mi tierra han salido leyendas En mi tierra ha corrido la sangre En mi tierra el respeto se lleva Y se matan traidores cobardes La razón es la causa primera Ya lo sabe quien quiera brincarle Me despido del rancho el conejo Con las tierras de un hombre bragado Con respeto compadón Ruperto Oiga a los hombres que trae a su lado Sé de lutos que lleva por dentro También sé que no lo han derrotado